Este es un municipio colombiano localizado en el departamento del Valle del Cauca. Pueblo cafetero y panelero, abundante en aguas. Es el segundo municipio con menos densidad poblacional y el tercero más pequeño en todo el departamento. Argelia, que en un principio se le llamó Medellincito por la influencia de antioqueños, es característico por sus empinadas calles, escalas que adornan el paisaje urbano y la alegría de sus habitantes. La mayoría del territorio del municipio de Argelia es montañoso y su relieve forma parte de la cordillera occidental de los Andes. Por esto es conocido también como el Palacio de la Cordillera. Aquí todo está cerca, rodeado además con su bello paisaje natural conformado por pastizales, cafetales, plataneras, montes y montañas que lo llenan de verde de todos los matices. En este municipio los agricultores se asociaron y empezaron a diversificar el café y otros cultivos con el plátano, convirtiéndose en un renglón importante de la economía en la región. Y a través de alianzas estratégicas permiten generar oportunidades a su producto líder. El plátano en condiciones de sostenibilidad ambiental. El beneficio que tenemos es que tenemos dos economías, ¿sí me entiende? Tenemos la economía del plátano y la del café a la vez. Igual acá es una tierra de, como ustedes ya muy bien saben, aquí con la empresa que tenemos, pues el platanito es un, prácticamente es oro. Yo diría que en este momento la mejor economía de Argelia para mí es el plátano. El cultivo del plátano ha venido mejorando en el sentido que antes un kilo de plátano pagaban 100 pesos. En la actualidad se está pagando 700 pesos hasta mil pesos por kilo. O sea que estamos hablando que los productores mejoraron su calidad de vida e ingresos con el cultivo del plátano. Además, la hectárea de tierra también se valorizó porque después de la crisis cafetera, este pueblo quedó pues en la oscuridad y ya al implementar la diversificación con el cultivo del plátano, logramos mejorar la economía del municipio. Cuando yo llegué a esta tierra yo no sabía absolutamente nada de esto, ni cómo se cuidaba el medio ambiente, qué había que hacer para conservar toda esa belleza que Dios nos dio. Entonces aquí, por medio de los proyectos, yo aprendí. Pues nos ha beneficiado mucho porque hemos mejorado la calidad de vida de nosotros, de la familia, y al haber un cambio en lo económico, pues uno tiene forma de generar más empleo porque es una finca mejoradita, uno le puede dar más trabajo a la gente, y de todas maneras es bueno para la economía como familia. Los productores antes pues tenían el cultivo como seguridad alimentaria, ya con la asistencia técnica pues empezaron el proceso de embolsado, de ver el cultivo como un negocio y no como algo de seguridad alimentaria, porque antes solo se sembraba la planta y esperaban que diera el fruto, hoy ya tienen el cuidado de hacerle las labores culturales como el desoje, controlar el picudo, controlar la cigatoca, hacer las fertilizaciones en el tiempo, aprender del análisis de suelo y hacer una mejor cosecha. Pues el plátano lo más importante es cuidarlo de las plagas, controlar cigatoca, controlar picudo, todo eso, y abonar, y hacerle el desoje y todo eso. Con esto se hacen las trampas, trampas para picudo, entonces ¿qué hacemos? Cogemos este tronquito así, un ejemplo acá, y luego lo partimos acá, esta es la trampa sánduche que llamamos, entonces la partimos acá. Entonces, rajamos el bastaguito así, le colocamos acá, pero primero echamos el producto, y luego le colocamos este casquito acá, si ustedes muy bien ven, aquí le queda el espacio para que el picudo se meta, porque el alimento, supuestamente la comida del picudo, es la mancha del plátano. Entonces, ese es un control que se hace, este es un control. Aquí en el municipio de Argelia, con el apoyo de alianzas productivas, adelantan un trabajo de mejoramiento y comercialización del cultivo de plátano. La rentabilidad que este ha dejado, lo tienen como segundo renglón productivo, proyecto que ha generado aumento de las áreas sembradas en el municipio, mano de obra y mejoramiento de las tierras. Además, se realizan capacitaciones que fortalecen el espíritu asociativo y empresarial, así como la formación de valores basados en el respeto y la convivencia de las familias y los asociados. El mejoramiento del cultivo, digamos que ha sido casi en un 80%, por el buen manejo que se le ha dado, la buena administración, porque ya entraría uno a trabajar ya con técnicos, que son los que lo asesoran a uno, con qué abona, qué hay que hacerle a la planta, entonces ahí se va mejorando la calidad del cultivo y a la vez se va beneficiando uno como productor. Entonces eso ha servido a las buenas prácticas agrícolas, que por lo menos saben planificar las siembras, saben hacer un buen uso de los residuos que genera el cultivo, tales como la bolsa, los frascos de fungicidas, entonces todo eso ya con las buenas prácticas agrícolas, los productores han logrado tomar conciencia de que deben cuidar el medio ambiente y proteger las cuencas de agua, entonces todo ha servido, además de que deben de mejorar las instalaciones de sus fincas para mejorar su calidad de vida. Este es el área de mezcla, se llama área de mezcla, porque aquí es donde debemos arreglar todo lo que son productos, entonces cuando vamos a hacer una labor de fumigación, debemos hacerla acá, aquí es el parapetico donde se coloca la fumigadora, ahí es la caneca donde se coloca el agua, el agua no se coloca ahí únicamente cuando se necesita, aquí tenemos esta área que se llama barbecho, esto es un huequito de unos 70 centímetros de profundidad por 40 de ancho, ahí es donde echamos la jugadura de la máquina, para no ir a botar eso en el suelo, para no contaminar, entonces se aplica allá, entonces esto debe de quedar lejos, es decir, en los lotes, no en la casa, además es un requisito del ICA o de las entidades para poder certificar una finca, bueno aquí hay una ficha, cada cuestión tiene su señalización, aquí esta ficha es una ficha técnica que nos indica que debemos de hacer en caso de una intoxicación, entonces ya uno todo lo tiene en cuenta, en esta bolsita se echan los productos de los químicos, cuando ya se acaba un producto de estos, entonces se le hace un triple lavado y luego se perfora, vean, aquí está perforado, y luego se guarda acá, eso tampoco debe permanecer en la casa, sino acá, entonces aquí tenemos una entidad que se llama Campo Limpio, esa entidad está haciendo labores, pongámosle cada dos o tres meses, entonces cuando viene una campaña de recoger estos envases, entonces ellos nos llaman a nosotros, por medio de la empresa de ASPRO Agro, que si tenemos productos, envases químicos, que los saquemos a determinados sitios, que ellos los recogen, todo tiene que ver con las buenas plantas agrícolas, todo esto, entonces como les decía, es muy importante para uno, porque si tiramos estos cocos por ahí, a cualquier patio, entonces estamos ayudando a acabar con nuestro planeta, que de por ahí ya está bien, bien mal. La importancia de tener la finca certificada, es porque uno con un producto certificado, o puede tener un comercio, como les decía, a nivel nacional, o a nivel internacional, certificado, que el producto que uno tenga, lo puedan consumir sin ningún tipo de problema, ya que hoy en día todo se necesita calidad, eso es lo importante de la certificación. Gracias a la asesoría permanente de entidades de orden local y nacional, y al trabajo constante de sus asociados, esta entidad, ha desarrollado importantes alianzas productivas, con empresas de orden internacional, que le han permitido recuperar la confianza de los asociados, y la rentabilidad de sus tierras. Esa es que vendía todo producto, y si está certificado por el ICA, pues tiene buena salida. Cualquier empresa, una cadena de supermercado, o una compañía de otro país, voy a comprar algo, porque me certifican que es un producto bueno, de buena calidad, con unos manejos de sanidad muy buenos, entonces esa es la importancia de uno estar en los proyectos, y a veces capacitado en las buenas prácticas agrícolas. La organización ha querido crear su propio vivero, con cámara térmica para sacar nuestro propio material vegetal, ya que con esto podemos disminuir las enfermedades, como la bacteriosis, la cigatoca, y generar nuestro propio material biológico, para que los cultivos, o el producto final sea de mayor rendimiento. Entonces con eso la asociación ha querido fortalecer este vivero, para entregar material vegetal fortalecido, y libre de plagas y enfermedades. Y con el área de disposición final de los residuos biológicos y orgánicos, como es la bolsa, con que se cubre el plátano y el vástago, pues darle una disposición final idónea, para cumplir con la normatividad ambiental. Mejorar la calidad de los asociados para incrementar su conocimiento e ingresos, vincular al proceso a madres cabezas de familia, y dar valor agregado al producto a través de la planta de transformación, producción y comercialización del plátano, son objetivos que se han ido cumpliendo. Esto gracias a los procesos asociativos, respaldados por entidades conocedoras en la materia, que le han permitido a esta entidad dar resultados tangibles en términos económicos, y han reactivado la producción agrícola del municipio de Argelia, y demás municipios aledaños. Para el municipio ha sido benéfico, ya que el comercio ve como los negocios, hay una circulación del efectivo, entonces esto hace que se sostengan o se fortalezcan, y se creen nuevos negocios, lo que hace que el municipio pueda mejorar sus ingresos para hacer inversión social. Además, pues con esta planta, pues estamos generando un desarrollo económico, local y social, en torno a toda la cadena del plátano. Mientras que el plátano es un producto que genera flujo de caja y seguridad alimentaria, hay otros productos que se trabaja por cosecha y que serían como una prima para los productores, pero con el plátano están garantizando por lo menos la seguridad alimentaria de sus familias, y un ingreso permanente para ellos. Nosotros manejamos lo que es un sistema que se llama programación, en la programación nosotros llamamos a los agricultores para darles el día del corte, ellos nos dicen cuántos kilos tienen o cuántas toneladas tienen, entonces ya uno así los programa. Después de eso ya llega a la planta, el centro de acopio, en el centro de acopio se realiza la selección del producto. Nosotros tenemos tres seleccionadores, los tres seleccionadores lo que hacen es que del racimo se hace lo que es primera y segunda, la segunda es el descolé del racimo, lo que es plátano pequeño que no cumple con las características que son peso, medidas, o sea, largor, grosor, que requiere el cliente. De allí ingresan ya lo que es la parte primera, o sea, el plátano que cumple con las características que exige el cliente, se ingresan a la área de pelado. Ya acá en el área de pelado lo que hacemos es que las operarias maquilan el plátano, pelan el plátano. El proceso como se hace es que se ingresan racimos. Ya en racimos en las mesas, las muchachas lo que hacen es desgajar. Algunas lo hacen en gajas completas, otras solamente lo hacen en dedos. Rallan el plátano y ya hacen el proceso de pelado. La mayoría de las mujeres que ven acá son madres cabezas de hogar. Muchas son de acá del municipio de Argelia, otras inclusive se han venido de otros municipios porque no tienen trabajo, porque no tienen esposo, tienen hijos que sacar adelante. Entonces ellas vienen acá buscando trabajo y sostenibilidad en sus hogares. Y pues lo que hace que estoy acá pues me ha parecido muy bueno, porque los horarios pues, o sea, son siempre, tiene unos espacios muchos para estar en la casa con los hijos y pues me he beneficiado mucho de este trabajo, gracias a Dios. Sí, porque pues entre más uno pues le rinde pelar los platanitos, pues más kilos se va a hacer, ¿cierto? Porque lo pagan por quilajes. Y pues en las quincenas nos va muy bien, gracias a Dios, porque nos pagan por quincenas. Y pues de ahí se benefician mis hijos y mi mamá, porque yo les colaboro mucho a mi mamá también, que ella ya está pues de mucha edad. Antes muchas se quedaban en sus casas, otras salían a coger café, otras hacían aseos en otras casas, eso era lo que hacían estas personas. Ya con esto pues cuando empezamos pues el ingreso era de entre 30 mil, 40 mil pesos, hoy las personas que trabajan en la planta están ganando entre 400 mil y 500 mil pesos, lo que mejora su calidad de vida. Que Dios quiera que pues que esto siga, porque es un beneficio para muchas señoras en este pueblo, a pesar de que es un pueblo tan pequeño, nos beneficiamos mucho. Si nosotros no fuésemos socios de la empresa, esas señoras que están allá pues no podrían estar trabajando, entonces ellas se van a beneficiar económicamente también, debido a la empresa. No solo van a tener ingresos ellos con sus familias, sino que aparte de que ellos están beneficiando, igual están beneficiando a sus familias, están beneficiando a un municipio, están beneficiando a muchas personas, porque aquí trabajan más de 60 personas. Ayudar a los agricultores, ayudar a las madres cabezas de hogar con el trabajo que se genera acá, todo en conjunto con un gran equipo de trabajo que hay en esto. También han visto como lo grande que está creciendo y las oportunidades que brinda a madres cabezas de hogar, a jóvenes que salen de estudiar que no tienen que más hacer. Ustedes lo que hacemos es brindarles el trabajo y el apoyo acá en la asociación. Muchachas, recuerden que si pelan bien, necesito que despunten, quinte cáscara, no le entierren mucho el cuchillo, porque ustedes saben que lo que a nosotros nos ha diferenciado de otros proveedores es la buena presentación que tenemos con el cliente, ¿sí? La puntualidad, el buen producto que enviamos, la presentación es muy importante. Entonces, por favor, le ponen mucho, mucho cuidado. Cada operaria tiene un código, que es un número que las identifica cada una. Cuando ya la canastilla está llena de la operaria, va y se hace el pesaje, se le anota en la planilla el quilaje a cada código. De allí el plátano pelado se ingresa al tanque de inmersión, donde está unos segundos. El tanque de inmersión contiene ácido cítrico y ácido ascórbico, en la cantidad que se necesita según el volumen de agua que utilizamos en el tanque. Allí se hace la inmersión para que el producto no se vaya con una mancha característica que él tiene, que normalmente lo que pasa con el plátano es que el lácteo se pone negro. Entonces, lo que hacemos en el tanque de inmersión es evitar que el plátano tenga ese lácteo allí. Entonces, se le agregan los cítricos para poder hacer que conforme se pela, así llegue al cliente final. En este momento nos encontramos en el área de lavado. El área de lavado es el último punto donde nosotros ya hacemos el proceso de envío al cliente. En este momento lo que nosotros hacemos es la inmersión del producto en el tanque, donde va con los ácidos, de allí se hace el empacado y del empacado al semivacido. La importancia de tener EDE en la secuencia del proceso y que se haga bien hecha, es porque nosotros estamos trabajando para dos empresas grandes. Estas empresas producen alimentos para humanos, lo cual es algo muy delicado. El hecho de que nosotros hagamos el proceso lo mejor posible es para evitar contaminación con el producto. O sea, la higiene es súper importante en una planta de alimentos, que es lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, se les exige mucho en el paso a paso, tanto en selección, en pelado y en lavado, que todo se vaya lo más inocuo posible. Yacer es un llamado a todos los productores de plátano que se asocien a la empresa y que trabajen las tierras con juicio, con moral. Que trabajar paga. Hay que saber trabajar, sí, ¿no? Pero vale la pena. Que formen asociaciones, pues no solamente acá, sino en otras regiones, en otros departamentos. Que trabajar asociados es muy importante, sí. Es de la única manera que se consiguen ayudas por parte del Estado. El Estado, donde se dé cuenta que hay una asociación y está trabajando bien, allá les van a hacer ayudas, sí. Pero si están solos, y ser socios, ser solidarios, ser respetuosos con los compañeros, es muy importante el respeto y todo eso. Esa es la importancia de las asociaciones. Y sin asociación, anda así, anda bien.